Música Pero hay falta mucho jugador Faltan mucho Venga ayúdeme a sacar quienes faltan Hacemos la lista El arquero están todos Vamos defensas Los dos marcadores Román y Vanguero ¿Están los dos? ¿Román? Sí, aquí está Vanguero no está, ¿cierto? Vanguero no está Cristian Zapata y Sergio Mosquera Sí ¿Los dos? Cristian Zapata y Sergio Mosquera Ah, sí, aquí está Sí El otro nuevo también está Juan Felipe Aguirre Eh, Cristian Castro No lo veo ¿O sí está? Sí Ahí lo veo No, no, Cristian Castro ¿Tú lo ves? Sí No lo veo No lo veo ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, es el que yo te pregunto Cristian Castro o de Luis? Bueno, no está ni Cristian Castro Ni Ana Luis Vanguero Ajá Vamos para la mitad Nelson Palacio Ahí está Jailer Gómez Jailer Gómez Sebastián Gómez Está lesionado Ajá Está Trabajo diferenciado Ajá Jailer Gómez Ah, sí está, ¿cierto? Sí ¿Tú lo conoces? Sí Sí Como no es él Ah, el otro Esa es Cristian Blanco Y ahí está también Yo no veo a Jailer Pero supongamos que está El otro es John Helmer Solís Que aquí está Ah, no, sí está Jailer ¿Por qué faltan tantos sectos? Ah, güey Sí, sí, debe estar En el otro Ah, ok Tampoco está allí Verso un duque Sí 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 Espíralo ahí Sí No, 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 no No, no, no Sí Sí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 22 y 4 arqueros, 26 y son 32. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!